Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de su rinco naval. Hoy quiero presentarles el carguero Nobleza, regresado a escala 1.50. Este buque fue construido en Inglaterra en 1949. En 1968 es adquirido por un armado uruguayo que lo operó hasta 1988. Espero que les guste, hasta luego. Gracias por ver el video.